Bueno, ha hecho el trabajo de todo gobernante, es decir, de trabajar con todos y cada uno de los alcaldes. Pero desde luego nosotros tenemos que denunciar aquí públicamente la situación muy deplorable de lo que está pasando en Maracaibo. Mira, estamos a punto de que pueda existir una epidemia tremenda por el hecho de que hay un caos con la recolección de la basura. Y en este sentido nosotros desde el Consejo Legislativo aprobamos recientemente el 15 de agosto cuando salimos del primer periodo de este año legislativo la ley de transferencia y de desechos sólidos a los efectos de que puedan tomarse los que son los vertederos y crearse las transferencias de la basura para poder desde luego también utilizar estos materiales en producir, es decir, en que podamos colocar plantas de tratamiento y podamos prestar un mejor servicio en la clasificación de lo que son los desechos sólidos. En este sentido, la alcaldesa, yo quiero aquí denunciarlo públicamente, ha sido muy irresponsable. Es decir, no ha asumido el rol que le da la ley orgánica del Poder Público Municipal que debe de recoger la basura. Bueno, ya han pretendido, ya han politizado el tema en decir que ahora es responsable el presidente Nicolás Maduro hasta de recoger la basura en Maracaibo, imagínate tú, esa irresponsabilidad de estos señores que allí están gobernando. Aquí cada quien tiene que asumir su rol y tiene que asumir su responsabilidad. En esta situación nosotros lo denunciamos aquí públicamente que la alcaldesa debe de cumplir con los maravinos con un servicio que le cancela y que debe de cumplirlo porque es su obligación como alcaldesa. Y desde luego hoy se ha asumido la responsabilidad que se le ha transferido al gobierno regional que el tratamiento en lo que corresponde a los vertederos, es decir, los que coloquialmente hoy se llaman los basureros que conoce cada uno y cada uno de los ciudadanos, para poder hacer los tratamientos necesarios y evitar de que tengan la excusa de no recogerle la basura a los ciudadanos. ¿Hay el espacio suficiente para la basura que produce el Zulia, que produce Maracaibo? ¿Hay espacio suficiente? ¿Por qué no han optado por el reciclaje? ¿Por qué no se han pensado en iniciativas como esas? Por eso acabamos de legislar en esa materia. Acabamos de aprobarla, como reitero, la ley de transferencia y de desechos sólidos para que puedan colocarse plantas procesadoras y desde luego tener todo un sistema educativo porque hay que ir formando y educando al ciudadano en cuanto a que debe de clasificarse la basura desde el origen, es decir, desde el hogar, el plástico en un todo correspondiente o en una bolsa correspondiente, el papel en una bolsa correspondiente, es decir, el proceso de clasificación que debe de realizarse. Pero en este sentido nosotros hemos contribuido desde el Consejo Legislativo con esta normativa para que puedan elaborarse lo que son las transferencias, es decir, donde van a estar los sitios de transferencia de la basura, la legislación que se hace para regular en donde están los vertederos y por supuesto todo el procesamiento. Aquí lo que necesitamos nosotros es que cada quien cumpla con su función, porque la ley orgánica, como lo reitero, Vladimir, del Poder Público Municipal, le da las competencias a los alcaldes. Allí en el Zulia existen vertederos casi en todos los municipios, excepto el de Maracaibo que es uno donde Jesús Enrique Lozada y el municipio San Francisco, por supuesto allí depositan los que son los desechos sólidos. Y en ese sentido pues hay el espacio suficiente para poder mantener lo que es toda la recolección que se haga de la basura en estos tres municipios. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti Vladimir por la oportunidad y a todo el equipo de trabajo de Globicio y de tu programa que prometimos de estarnos aquí a esta hora, Vladimir a la una. Muchas gracias, Eduardo Labrador, vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Nosotros vamos a hacer una pausa, al retorno estaremos conversando con Vitorio Estefano, quien es el rector de la Universidad Internacional del Caribe. Ya venimos.